Bien, Butters, llegamos. ¿Estás listo? Tengo miedo, pero mi país me necesita. Vamos, debemos ser fuertes. Vamos a acabar con esos malditos chinos ahora mismo. Restaurante chino B.F. Chang's La cosa se puede poner fea, Butters. Tenemos que infiltrarnos y descubrir el plan. Porque los chinos nos contarían sobre su plan de invasión. Vamos a hacernos pasar por uno de ellos. Ponte sus dientes y repite, Glacia y por favor. ¡Oh, Glacia, por favor! ¡Bing, Bing! Por favor, por favor. Eric, esta gente no es china. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué? ¡Ha comenzado! Los blancos de aquí trabajan para los chinos. ¡Traicionan a su país! ¿Les ayudo? ¡Oh, sí, Glacia, por favor! ¡Somos personas chinas! ¡Gracia, por favor! ¡Ajá! Les daré una mesa por aquí. Su camarera pronto vendrá. ¡Ping, Bong, Chin Show! ¿Qué carajo está pasando aquí? Vamos a ir a investigar por... ¡Ahí están! ¡Gente china! ¡La gente china está ahí! ¡No nos toquen! ¡Sabemos lo que se traen los chinos! ¡Vimos las ceremonias de aperturas olímpicas! ¡Lo sabemos todo! ¡Todos contra la pared! ¡Habla en serio! ¡Apúntales con la pistola! ¿Pistola? ¡Apúntales! No quiero ser pistola, Eric. ¡Se van a dañar de nuestro país! ¡Es vida o muerte! ¡Ayúdame! Bueno... ¡Todos de pie y pónganse contra esa pared! ¡Somos el Frente Liberador Americano! ¡Y todos van a pagar por traicionar a su país con los chinos! ¡Qué idiote es! ¡Yo me voy! ¡No se mueva hasta que llegue la policía! ¡Vete al carajo! ¡Dispárale! ¡No! ¡Debes dispararle! ¡Alertará a todos los chinos! ¡Te matarán a tus padres! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Le disparaste a su pene! ¡Uh-huh! ¡No hay por qué dispararle a ningún pene! No sé de qué hablan. No existe ningún plan para ser dueños de América. ¡Cállate! Puede que estos americanos les hayan creído, pero nosotros no. ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Llegó la policía! ¡Estamos a salvo! ¡El de la pistola! ¡Salo te vamos a disparar! ¡No, no! ¡Se equivocaron! ¡No estamos con los chinos! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uno de los policías es chino, hijo de puta! ¿Hasta dónde han llegado? ¡No podemos confiar en nadie, Butters! ¡No se acerquen más! ¡Sólo hablaremos con el presidente! ¡Alto! ¡Dispárale! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero qué carajo estás haciendo! ¡No! ¡Gracias!